porque yo cuando empiece esta administración va a estar limpia de pe a pa. Enés, asando, pero bien sabes que a todos nos toca poner de nuestra parte. Está bueno, pues entonces va a ir saliendo de tu pago de la empacadora. ¿Cómo crees? Ese es nuestro business, eso es aparte. Tú tranquilo y yo nervioso que cuando sea alcalde no te voy a invitar a otros negocitos y mira, nos van a dejar mucho más. Don Octavio, ya está tocando la banda del pueblo y la gente lo está esperando. El público me aclama. Ya te la tocas y luego paso por ella. Muchos ya me conocen y si empiezo aquí mi campaña es porque son ustedes los que más ayuda necesitan. Lo más importante ahora es el campo y la producción de ganado, de la que muchas familias aquí en Ichamal dependen. ¿Dónde está Gabriel? Se va. Me dijo que iba a ver a la Mari y se jalaba para acá. Mira, no tiene nada de político, eh, pero tiene corazón para decir las cosas. Yo creo que eso es lo que justamente le va a gustar a la gente. Y si queremos que las cosas cambien, ayúdenme. ¡Trabajemos todos juntos! ¡Bravo! ¡Qué bien! Queridos paisanos, muchas gracias por su presencia. Yo, al igual que todos y cada uno de ustedes, yo nací aquí, yo crecí aquí, en este bello pueblo de Ichamal. ¡Bravo! Yo conozco a este bello pueblo como si fuera la palma de mi mano. Conozco a todas sus gentes, conozco todas estas bellas tierras, pero también conozco todas sus necesidades. ¡Bravo! Yo no me fui a estudiar a la capital como otros. ¡No! ¡No! Yo me hice aquí. Yo me fajé aquí. Yo vengo desde abajo. A mí nadie me regaló nada. ¡Nayden! ¿Eh? Así que veo con tristeza como este bello pueblo no ha prosperado económicamente. Yo les prometo que si me conceden el privilegio de gobernarlos, voy a hacer de Ichamal un sitio de oportunidades. ¡Viva don Octavio Toscano! ¡Viva! 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 Carnelo, ¿qué haces aquí? Ay, joven, Rafael. Lo que pasa es que yo estaba allá afuera. Yo estaba esperando cuando de repente oí un ruido raro y vi que se rodaba una moneda por aquí. Yo dije, no le vaya a hacer daño a los aparatos. Ah, mire, aquí está. Ah, perdón, yo no traigo el antiséptico, no puedo estar aquí. El patrón me mandó para que yo le preguntara si no se les ofrecía algo. No se les ofrecía algo. No, no, pero no era necesario. Lo que pasa es que él está muy preocupado por usted, por los dos. Y me dijo, el joven Rafael va a salir muy tarde, verte para allá, porque no vaya a ser que al venirse a manejar porque le puede pasar algo. Entonces yo le dije, no, yo voy por él. Yo manejo. Y me dijo, sí, lánzate por él y por eso estoy aquí. Bueno, en eso sí tiene razón tu papá. Ahorita vas a estar muy cansado y lo mejor es que no manejes. Ya ves, un accidente lo puede tener cualquiera. Perdón la intromisión. ¿No quieren irse a cenar? No, no, no. No tengo hambre, gracias. Por cierto, te agradezco bastante que me hayas explicado esos estados financieros en vez de irte temprano al chamán. Yo lo hice con mucho gusto. Pero bueno, ahora sí me regreso. Que tengas buen viaje. Se van con cuidado, Carmelo. De verdad, me insisto, váyanseme a cenar. Yo me pongo el uniforme del quirúrgico y me quedo aquí a cuidarlo. Me voy más tranquilo si me prometes que más tarde vas a cenar. Lo que diga mi ángel de la guarda. Cenas, ¿eh? Sí. Por favor. ¿Nos vamos? Qué hijo. Estoy sorprendida de lo bien que arrancó tu campaña. Nunca pensé ver ahí a los pequeños ganaderos apoyándote. Y eso que no estuvieron todos, ¿eh? Algunos se quedaron con David, con los andrajosos que andan ahí en las orillas del pueblo. ¿Les dijiste andrajosos? Qué amor, es una mala manera que tengo de decirle a la gente que no tiene que caerse muerto. Porque alguna vez en mi vida pues alguien me insultó así, ¿no? Cuando yo era pobre. Pues mírate ahora. Tienes todo lo que puedas desear. Y como alcalde le harás mucho bien a este pueblo. Con suerte hasta lo modernizas como una ciudad importante. Ah, pues para eso voy a tener que trabajar hasta tarde en mi despacho. Mileti, mejor no me esperes para dormir porque no sé a qué hora voy a terminar. Bueno, pues entonces yo me voy a descansar, pero no abuses de tus fuerzas, mi amor. Yo voy a caminar un rato por el jardín. Cene demasiado. Permiso. Descansa. Permiso. Carmelo, ¿me quieres decir por qué no te has reportado? Estaba por llamarlo, patrón. Bueno, ¿y qué? ¿Ya cumpliste con mi cargo? No, no, patrón, no pude. Es que aquí en el hospital está rato difícil. Por poco me cachas, hijo. ¿Pero qué te vio? Sí. Ella fue a quien no sospechara. Pues yo le inventé que usted me mandó por él para que no manejara solo tan tarde. Bueno, pues es que no tiene por qué sospechar de ti, Carmelo. Así que cumple con lo que te ordené o nunca regreses a Echamal. Luego hablamos. ¿Estabas escuchando? Hombre, no. Acabo de llegar. ¿Por qué? ¿Estabas hablando con Rafael? Con Edgar. Ah. Quiere que Antonio le reduzca el trabajo comunitario. Pero yo no puedo abusar de estar con el alcalde. Digo, sería como ser deshonesto, ¿no? Claro. ¿Quieres cenar? ¿Cómo te fue la...? ¿Cómo te fue la apertura de campaña? Ah, bueno, mejor imposible. No, la plaza estaba llena de gente. Estaba muy entusiasmada. Lo siento por mis contrincantes, ¿eh? Porque les voy a ganar, les voy a ganar. No, a ver, Octavio. No estés tan seguro porque a David también le fue muy bien. Te extrañé en mi evento. Me gustaría mucho que estuvieras conmigo en la campaña. Digo, claro, igual que mi hijo. Y no creas, ¿eh? Me duele que esté como mi oponente. Octavio, es una pena que aceptaras postularte cuando ya nos habíamos comprometido con David. Hasta incluso habíamos trabajado con él. Si tú te hubieras unido a nosotros, lo apoyábamos y tú te postulabas para la siguiente elección. Me fue imposible negarme a la petición de mi partido. Sí, es lo malo de no ser candidato independiente, ¿ves? Siéntate, siéntate, por favor. Te invito a un tequila y platicamos. Realmente me interesa mucho tu punto de vista. No, gracias, tengo que trabajar, mira. Tengo que entregarle a David todos estos informes. No, bueno, confirmo lo dicho. Alguien tan eficiente y trabajadora como tú deberían estar en mi campaña. No, pero tienes a Leti. Digo, con Leticia a tu lado, pues no necesitas más apoyo. ¿Ah? Qué bueno que te fue bien, Octavio, porque eso va a ser muchísimo más interesante esta carrera por la verdad. ¿Por la verdad? Por ver quién sí cumple las promesas que le hagan al pueblo.